Uno no puede destacar nada más algún punto. Hemos tenido un inicio incierto, conflictuado, las lesiones, circunstancias, chicos que se incorporaron sobre la marcha por lo mismo de las lesiones, pero hay un valor agregado, es la voluntad. La voluntad que tiene este equipo de trascender, de querer cambiar las cosas, de ser protagonista, y eso es insuperable. Cuando el equipo trabaja como equipo, podrás tener un buen partido o un mal partido, pero le va a costar a cualquiera tumbarte, y eso es lo que destaco de ellos. Esa característica es imprescindible cuando estás en estos niveles de competencia, con el porcentaje encima, con la idea de desprenderte, la idea de mejorar, la idea de seguir apuntalando el equipo. Todos tienen una disposición increíble, impecable. Eso es lo que rescata.